Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablos te has metido Porque no vienes en donde estás Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías Yo no sé si en verdad tú me querías